Hola a todos, hoy vamos a ver la reseña, mis pensamientos acerca de Settlers of Catan, un juego de Klaus Toiba, no sé cómo se pronuncie, Catan fue Spiels de Jahres en 1995 y bueno, con él fue con el que empezó toda esta revolución de los juegos de mesa modernos. Si quieren ver cómo se juega, por aquí va a aparecer un cuadrito con el link hacia las instrucciones y aquí solo nos vamos a enfocar en la reseña. Bueno, pues comencemos con los pros. Los pros, bueno, como les dije, es el juego que revolucionó, que dio vida nuevamente a los juegos de mesa en 1995. Es un juego eurojuego, con él empezaron los Eurogames, que pues es básicamente ganar puntos de victoria. La temática es que tú eres un poblador que acaba de llegar a la isla de Catan y tienes que ir construyendo tu población para ganar puntos de victoria. Ganas puntos de victoria construyendo pueblos, subiéndolos a ciudades, con un camino más largo o siendo el líder militar. También hay una opción de desarrollos que te permite construir o obtener en tus pueblos universidades y demás cosas. Hay acciones especiales en los desarrollos. Entonces, como ven, es un juego, pues, para la época, muy completo y muy, pues, variado. Eso es un gran pro, ¿no? Otro pro que se me ocurre es que es, podría ser considerado como un gran gateway game, que es para introducir a nuevos jugadores, debido a que, pues, nada más tiras los dados y vas adquiriendo recursos. No hay muchas opciones para hacer, intercambias con otros jugadores, ahí está la interacción con otros jugadores y eso está muy bien. Además de que es muy sencillo, pues, tiene gran jugabilidad debido a que el tablero se acomoda aleatoriamente. Está hecho de hexágonos y tú los puedes acomodar aleatoriamente. Esto le da muchísima más jugabilidad a Catan, debido a que no siempre va a ser el mismo tablero. Los circulitos de recursos sí tienen un orden específico que va de A al L, creo, no me acuerdo, no, R. Y eso sí tienes que irlos acomodando como en espiral, un caracol. Y eso tiene la función de que estén más o menos distribuidos los recursos para que no te quedes pobre. Y bueno, los contras. A mi parecer, es un juego que está superado por todos los demás juegos de esta era. Me parece que está demasiado básico. No hay muchísimas opciones que hacer. Siempre, bueno, las veces que lo he jugado, estás ahí esperando que te lleguen recursos. Tiras los dados, tienes un buen lugar, pero no te llegan. No te llegan los recursos y pues vas acumulando más, 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 más. Y cuando te sale el ladrón, descartas. Cuando llegas a construir, lo haces y ya, no hay nada más que hacer. Tal vez hay cierta estrategia en dónde pones tus pueblos, poner un pueblo en la orilla del mar para que te dé un radio de intercambio mayor, digo menor, mayor o menor, depende de cómo lo veas. Y bueno, sí hay cierta estrategia. Pero en realidad, pues estás esperando lo que salga a los dados. Es demasiado aleatorio. Y no hay muchas decisiones que hacer. Como les digo, siempre, bueno, no siempre. Estás esperando a ver qué es lo que sale en los demás turnos y ya cuando es tu turno, ves qué es lo que pasa. O sea, bien podrías esperar. O sea, irte al baño y regresar en tu turno y no hay mucho que hacer con los demás, ¿no? No sé, es una opinión personal. Sé que hay muchos fans de Catán allá afuera. Hay concursos nacionales e internacionales de Catán. Entonces supongo que ha de haber alguna estrategia ganadora para conseguir todos estos recursos y a lo mejor poner tus pueblos en distintos lugares, en donde se combinen los lugares para conseguir esos recursos. Una vez jugué uno en donde había buenos lugares en tres hexágonos, pero eran dos de piedra y uno de trigo. Entonces lo puse ahí y nunca tuve oportunidad de construir más pueblos. Lo que sí es que pude construir muchos desarrollos y casi gano. Entonces supongo que hay distintas maneras de ganar. No simplemente construyendo tus localidades, sino también con desarrollos y subiendo tus pueblos a ciudades. Pero sí siento que, pues es así como estar nada más ahí sentado esperando a ver qué te cae. De nuevo es mi humilde opinión. Si no les gusta, apáguenme, pero no me apaguen. Bueno, pues eso es mi reseña de Tetris of Catán. Creo, creo que están muchas colecciones por una razón, o por muchas razones. Y no sé si sea para ustedes, no fue para mí. Y no creo que te quede en mi colección. Si bien es introductorio y gateway game, a mí me parece demasiado aleatorio y no tan divertido. Pero bueno, hay que verlo en retrospectiva. Tiene 20 años el juego, entonces algo bueno de tener. Tiene más de 4 millones o muchísimos millones de copias vendidas. Entonces, pues es un juego que aparentemente le gusta a mucha gente. Esta es una simple opinión y esta fue la reseña de Catán. Recuerda que aquí en Juega Meseros, llevamos los mejores juegos hasta tu mesa. Adiós.